¿Qué es la embajadora? A la Universidad Francisco de Vitoria a compartir esta mesa con ustedes. Yo soy una entusiasta del trabajo del profesor Lucas Montojo por esta novedad de introducir el tema de la mujer en la historia y de reivindicar ese papel. Qué honor estar con dos académicas que han profundizado en este tema. Bueno, desgraciadamente no me voy a poder quedar a participar como me hubiera gustado por una razón muy importante que quiero comunicarles a ustedes. Este lunes, primero de octubre, inauguramos en Madrid la Casa de México en España, que va a ser un centro de difusión y de encuentro con España. Va a estar ubicado en la calle de Alberto Aguilera, número 20, aquí en Madrid. Espero que sigan ustedes la programación porque vamos a tener muchas mesas como esta, en donde buscaremos el encuentro entre mexicanos y españoles para fomentar este diálogo. Y desgraciadamente, bueno, cuando se va a ver una inauguración de esta magnitud, viene el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores de México y otras personalidades, hay muchos detalles de último momento. Pero no quise dejar de estar aquí para decirles un solo mensaje brevemente. ¿Qué importante es este tipo de eventos para recuperar el concepto de la cultura hispánica? No me alcanzan las palabras para subrayar lo importante que es para nosotros en la América Española. El entender nuestra propia historia como parte de un mundo cultural mucho más amplio. Yo los invito a que piensen por un momento que así como nosotros pensamos en el mundo helénico y la influencia tan importante que tuvo la cultura griega en todo el Mediterráneo, de alguna manera, veamos así por un momento lo que fue la presencia, la herencia, la tradición española en el Atlántico. Y por alguna razón la historia ha sido muy traicionera con nosotros. Las luchas de independencia en el siglo XIX nos separaron porque cada país que surgió de la independencia, pues necesitaba encontrar su propia identidad y distanciarse de España. El hecho de que hubiera una presencia española en Cuba, en el Caribe, en Cuba y Puerto Rico, hacía sentir a las repúblicas americanas amenazadas por la presencia militar española. Y todo el siglo XIX fue muy difícil. El siglo XX no fue más fácil. Y hoy en día nosotros hemos celebrado el año antepasado los primeros 40 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre México y España. Esto es después del advenimiento de la democracia aquí en España. Y estos 40 años han sido de una progresión impresionante de acercamiento, hablo por México, por mi patria, entre México y España, en todos los campos, en lo político, en lo económico. La inversión española hoy en día es la segunda de todo el mundo en México. No había sido así históricamente. Siempre había sido el pleito, primero Gran Bretaña, luego Estados Unidos. Y no es hasta estos años recientes que la inversión española está por encima de la británica, de la canadiense, de la alemana, de la francesa. Y España es muy importante en México. Y para España también ha sido muy importante, después de la crisis del 2008, poder posicionar sus empresas en América y especialmente en México, por la dimensión de nuestra economía. Entonces, tenemos unas… bueno, y en lo cultural, ¿qué les puedo decir? Para un intelectual mexicano, para un escritor mexicano, no hay cosa más importante que ser publicado en España. ¿Por qué? Porque aquí en España, aunque ustedes son menos que nosotros, hay más lectores, hay más gente que compran libros. Entonces, para un escritor mexicano no hay honor más grande que recibir del Rey de España el premio Cervantes y venir a las universidades españolas, intercambiar, invitar a profesores españoles para ir a México. Yo apenas, para acá de pasar nuestra fiesta nacional, le otorgué el águila azteca, que es la condecoración más importante que otorga el Estado mexicano, a un historiador español, a Tomás Pérez Bejo, que justamente tiene una obra que les recomiendo muchísimo, que se llama Elegía Criolla y que habla de este tema, habla de esta civilización hispánica de los dos lados del Atlántico que ustedes, jóvenes, no solamente deben de documentarse sobre ello, sino beneficiarse del hecho de que somos una comunidad de más de 500 millones de personas que literalmente hablamos el mismo idioma, que para todos nosotros el Quijote nos fija esa lengua maravillosa que hablábamos en el siglo XVI y que seguimos hablando y que seguimos recreando y que seguimos enriqueciendo y que hay una unión de todas nuestras academias de la lengua que se siguen intercambiando y trabajando hacia un diccionario panhispánico que es una joya, ningún otro grupo de países del mundo tienen esta identidad de lengua que hoy en día tenemos que aprovechar para incrustar en el salto tecnológico, para que los aparatos y las máquinas hablen español también y para que las redes sociales empujamos nuestro idioma y atrás de nuestro idioma tiene que estar nuestra cultura y nuestros valores y gran parte de estos valores se originan justamente en Francisco de Vitoria. Yo no me he cansado de decir que el origen de lo que hoy en día conocemos como derecho internacional, que fue el derecho de gentes, que es el derecho de cómo tratar al otro, se originó en el trabajo de Francisco de Vitoria. Y eso es algo que ustedes como estudiantes de esta universidad deben de llevar con mucho orgullo, porque eso es parte esencial de lo que podemos llamar una civilización hispánica, el respeto al otro, el respeto al derecho de gentes que ha evolucionado y que hoy en día es lo que se llama el derecho internacional y lo que fundamenta toda la acción de los organismos internacionales que buscan armonizar la legislación y el comportamiento de las naciones en todos los campos, en el cambio climático, en la regulación de los estupefacientes, en tratar de gobernar una economía mundial a través de las Naciones Unidas, de grupos como el G20, en donde España y México participan y son muy cercanos. Bueno, podría seguirles hablando toda la mañana de esto, pero no es el tema. El tema de hoy es la mujer y qué bueno que sea así. Para mí como embajadora es un gusto muy grande que se recupere este papel de la mujer en nuestro mundo hispánico y especialmente en América. y pues no me queda más que felicitar a todos los participantes y desgraciadamente tener que irme. Muchas gracias. 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 Gracias.